Este es una prenda, esta es una prenda morena, por ejemplo, que también tiene esa acepción. En este caso, las prendas nos recuerdan también a esos sastres. Hay muchos en el carnaval, hemos hablado de Manolo Torre, hemos hablado de Pepi Mayo, hemos hablado de Pepe Berenguer, en fin, que no queremos que se nos olvide ninguno, o ninguna. Es difícil, porque ya con todo lo que hay... Y muchísima gente joven, evidentemente, es verdad. De esos artesanos, de Ras, de Manue, de Queco, en fin, todos los que se dedican a coser y a... Y vamos con la presentación. ¡Suscríbete! ¿Será que sigo siendo un defensor de las buenas maneras? ¿Será que habrá que sacar la maldad? Porque este mundo ya ni Dios quien lo entienda. ¿O será que soy... ¿Será que soy un prenda? ¿Será que soy... ¿Será que soy un prenda? Y aquí en el gran teatro falla, hay también cada canalla, que se cree que es Dios y no lo es. Y dicen carnaval del pueblo, para el pueblo, pero sin el pueblo, pues se tienen que admitir los intereses que hasta el fin persiguen los que mandan aquí. El... Ilustrado, serio, pintado, autor, escuelito, mediocre político, lo interno, te quiere jugar un teléfono, no, no, la televisión. Pero pa' cuando un colectivo que llegue al concurso la voz del pueblo Si es aquí el único que paga y que está por afición ¿Será que a quien más ladrón se aleje un señor y llena la cartera? ¿Será que sigo siendo un defensor de la cantera? ¿Será que habrá que sacar la maldad? Porque el concurso ya ni Dios quien lo entienda ¿O será que soy? ¿Será que soy un prenda? ¿Será que soy? ¿Será que soy un prenda? Bueno, ahí quedó la presentación de los prendas Esta comparsa de Cádiz, de Francisco Javier Díaz y de Jesús García Nada, un repaso al carnaval, al concurso A todas las personas que lo rodean Y ellos piden más participación del pueblo Está este sastre Gastar tela para hacerle un traje Sin duda alguna No solo por su altura, sino también por su altura El público también quiere calentar un poquito de motores Ya saben que después de esta comparsa tendremos una chirigota Las barconeras Y que hoy tenemos nueve agrupaciones Por lo tanto terminará esta función un poquito antes de lo habitual De lo que ha terminado en los últimos días Aún el asiste es un chiquiño El más listo y el más pillo De cualquier calle de tanque Y cada día mira al barco Pensando en cómo intentarlo Y que su destino cambie Rashil en Congo Trabaja en la mina Por cuatro perras Encerrados de sol a sol En el país con más riquezas minerales Que se llevan a otra parte Para hacerte a ti un reloj Chilo hace mi esclavo Desde niño Pescando perca de nilo En el gran lago victoria Pa' que luego el Mercadona Te lo venda como mero Por ocio 92 Son tres historias reales Que están pasando ahora Como la tuya o la mía Tres vida por contar Pero ninguno llegará Seguramente a los cuarenta El mal hambre o guerra Se lo llevará África muere de sed De mentiras, de maldad Pero África no muere Ella sola en su miseria La están asesinando Que detengan al culpable Que asesinan nuestro mundo Los intentan Letra, paso doble También dedicada al llamado A algunos no les gusta Esa sesión El tercer mundo A continentes como el africano Al que han mencionado Que sigue sufriendo Ese proceso de No sé si de descolonización O de la colonización Que se hizo mal En su momento Pero lo que sí es cierto Es que con múltiples problemas Ellos han querido recordar También las penurias Que pasan muchísimas personas Que es el objetivo también A veces de las letras De carnaval Recordar Se supone que hay Que buscar también El chiste, la alegría Y la felicidad Pero También esta comedia Trágica comedia Que a veces se produce En este escenario Y que provoca Estos momentos Que vamos a vivir Ya saben Hasta el próximo viernes En Canal Sur 2 Con estos cuartos de final Del concurso de coplas Del Falla Y a partir del Lunes con las semifinales Este año Para quien no lo sepa No hay funciones No hay jornadas Ni sábado Ni domingo Es decir Así el patronato Del concurso Y será un poco extraño Pero así será este año Hay que partirlo todo Bueno Si va a salir de componente Puede entrar si usted lo quiere En el murder de la comparsa Donde con solo decidirse Puede usted prostituirse Y venderse a quien más paga Puede cantar y ofrecer su servicio Cada febrero en una nueva agrupación Puede arrastrarse por un premio Un beneficio Y olvidarse de quien hizo Que cantara como un guión Puede con tan solo un ojipío Cuatro notas y un quejío Suponerse un gran artista Con caché de comparsita Solo digno de salir En donde más alienta el sol Puede aumentar su prestigio Polesionando autores Como la puta alamante Robarle el corazón Puede jurarle amor eterno Cada vez a uno distinto No olvides decirle Tú eres el mejor Y si no tengo razón Ya me pueden criticar Pero esto está llegando A unos extremos increíbles Que pensarían los viejos Si miraran estos tiempos De este puti feo Que es el mar ¡Lamar! Bueno, pues han dado fuerte también al carnaval Al propio concurso, al sistema Al carnaval que ya saben se divide O lo podemos dividir en dos partes Y sobre todo en cronología El concurso del Falla de Coplas Y después el carnaval Que llega el mismo sábado Que este año, ya saben Será el 21 de febrero Y a partir de ahí pues comienza el carnaval El carnaval en donde podrán disfrutar De todo lo que encuentren por la calle Exceptuando algunas cosas que van dejando por ahí Me refiero a la basura Que se acumula en esos días En algunos puntos de la ciudad De forma excepcional Pero sí es cierto que El carnaval tiene muchos puntos de encuentro Aunque ya este año El mismo sábado del carnaval El primero se va a organizar aquí Un certamen de Coplas Que según hemos conocido Todavía no tiene claro el cartel de participación Vamos a ver si en los próximos días se definen Con agrupaciones Que han participado también en este concurso del 2009 La moda es mi pasión Como pueden comprobar Que como todos los desfiles De Sibela hasta Milán O me propuse hacer también Mi propia exposición Que subidón El desfile iba a ser un pelotazo Y si cruzarlo después A las modelos llame Naomi, Carmen, Claudia, Schiffer y también A la alcaldesa Martínez Una chica de cine Es de cine Pero cine de terror No veas tú que callón de hoy Ya rodando por el suelo En todos los trajes Le sentaban fatal Y cuando iba a despedirse Dijo de forma clara Yo tengo quince vestidos Pa' la próxima velada Mejor te trae un capilote Que nunca más se te vea la cara ¿Cómo cambiar por los tiempos? Y como se ha notado En el hombre y la mujer Ahora tenemos conductoras de autobuses Y en cada casa cualquier hombre sabe coser Sabe coser la gamba blanca Y los blancos finos A la mar de miel A mí la televisión Me aburre ya un montón Con tanta copla Tanta fama Y tanta tonta de copón De salsa a rosa Y gran hermano Tú te puedes hartar Y pa' plashear Un documental Te viene de cara Mal que encontré Un buen programa Que ve Cuarto milenio Que ya viene en CDT Pa' de cosas misteriosas De figuras pantosas Y leyendas Que tú te puedes creer Pusieron en directo un caso No podían descifrar Un artilugio De grandeza mayor Y cuando fue el periodista Surgió la gran sorpresa En notas se puso al lado Y dijo liando guerra Que coño hacer pajarraco Que ha puesto enfrente La puerta a tierra Cómo cambiar Con los tiempos Y cómo se ha notado En el hombre y la mujer Ahora tenemos conductoras De autobuses Y en cada casa Cualquier hombre sabe coser Sabe coser La gamba Blanquero Langostino Lama de bien Bueno pues esos eran Los cumples de los prentas Esta comparsa Que estaba en coser De esto de Langostino Hasta ahora viene bien También ¿Longostino no va? Pues sí La verdad es que sí Para que nos vamos a Para que nos vamos a engañar Si me traen unos pocos Para acá No le voy a hacer asco Bueno pues nada Hablaremos con nuestro productor Eduardo Díaz Barbie Que seguramente los traerá Inmediatamente Sí, sí Lo tenemos aquí al lado En el palco Lo teníamos A Eduardo Díaz Barbie A ver si por favor Que es nuestro productor No está ahí por aquí Un poquito de marisco Del cocedero ¿Cómo es? El que está en el pacho marítimo No, de cualquiera No vamos a poner el siguiente No vamos a dar A María No, no, no A José Lito también Magnífico De amargo En chiclana manguita Es que nos vamos a meter En un lío Como sigamos Bueno pues ahí Vamos a escuchar a María Muy bien Muy bien María de la Hierba Luisa Lo está haciendo hoy muy bien No nos hemos enterado todavía De ese grito ¿Verdad? En toda la noche Y ahí los vemos ellos Preparándose ya Para el popurrí Qué elegante por cierto Va usted hoy vestida también Muchas gracias De Amaranta San Fernando Amaranta Qué barbaridad Yo he dormido de confecciones Pepe Estos prendas me han vestido hoy No es fácil sobrevivir en esta profesión No está bien visto tener gusto y un poco de clase Ya no se hacen los trajes a medida hoy Ahora se hacen las mujeres y los hombres a medida de la actualidad De la novedad La moda ya no es arte La moda ya no es arte Es un resigno de una perdida de libertad Todos por igual Te guste o no te guste Ya habrá alguien que se encargue de que sepa lo que tienes que llevar Díscete con los bellos ropares que te dieron tantos años No sabrás que pasaron Por su piel Díscete que tú estás por encima de los tiempos y la moda La mi señora de ley Y no hagas caso a los que dicen que esta tierra siempre está de bandereta Y colgado perpetuo al disfraz De vestido, de justicia y compromiso De trabajo y de civismo De cultura y dignidad Cadimícete con craw Cadimícete con tú Cadimícete Jesús Con historia y con gracia Con gracia Música Cúbrete de tiempo y de mal De feliz libertad Y alegría Y alegría Cadopícete con tu luz Que quien sepa restaurpera Que quien sepa a ser venanito en call Menos cuando eres un sastre Porque cuando te empiezan a llegar Los enfermos traen carnavales Con su fanática visión del mundo Empiezan a explicarme su disfraz Y empiezo a flipar Mira que este año va a ser un pelotazo Esta idea Manuel Mira que este año va a ser un pelotazo Esta idea Manuel Este año nuestra comparsa se llama Los San Benito Y como su propio nombre indica Va del típico San Benito Ese que va por la calle Pero encuentra en cualquier sitio En la plaza y en los bares Que así como va vestido Con una ruga en la parda Y un disfraz de burburina Pero quiero que le ponga detalles de la tacita Algo ahí como una banda De pura piedra accionera Y por la parte de encima Me pone lo que tú quieras Con este tipo puntero Y un paso doble porque hay Este año en el concurso Mejor con Barça no hay Mira que este año va a ser un pelotazo Mira que este año va a ser un pelotazo Esta idea Manuel Este año tiene que ser Te voy a hacer un pelotazo Te voy a hacer un par de arreglos Mi tierra para que te pueda lucir Te voy a hacer un par de arreglos Mi tierra para que este lugar Lleva la rica industria en la bahía Con empleo y calidad Te coseré vivienda protegida A lo largo de la ciudad ¿Qué más puedo dar? ¿Qué puedo y hacer? Que te pueda discernir y pueda ofrecerte Te voy a hacer un par de arreglos Mi tierra para que te pueda lucir Te voy a hacer un par de arreglos Mi tierra para que este lugar Te contaré los gastos En desfile y propaganda electoral Y picharé a los necios que te rigen Con aguas de verdad Que no puedo dar, que puedo y hacer Que te pueda discernir y pueda ofrecerte Que iré cortando tu sacadura ¡Que no pase! Que no pase la sal longer ¡Que te cae! ¡Que no se odia! ¡Que no se odia! De verdad que si eres una Que eres bella Que si eres bella pues Tuve bella, Lucán Por eso habrá que hacer Te voy a hacer un par de arreglos, mi tierra, para que te cuerdas lucir Te voy a hacer un par de arreglos, mi tierra, para que te buscas más Para que te buscas más Yo te quiero pedir, querido peor Que hagamos un ejercicio de cordura Dime por qué razón grita al sincero Todo el mundo te afronta en su andadura Porque le gusta tanto verse a la gente Solo en la superficie y no hacia adentro Porque ante ti se sueñan diferentes Ante ti se imaginan, sé de Dios Dime lo que ves, dime lo que ves Cómo es la persona en su esencia Tú sabes bien distinguir Entre la realidad y la apariencia Dime lo que ves, dime lo que ves Cómo es la persona en su esencia Tú sabes bien distinguir Entre la realidad y la apariencia Una bella anciana que no quiere morir Un pobre desgraciado que no quiere vivir Un alma de casa que quiere reír Un currante parado, en peña sobrevivir Un digno estudiante que no se conforma Un triste ignorante que sí se conforma Un pobre desgraciado que no quiere vivir Dime lo que ves, dime lo que ves No me mientas, no me mientas Dime lo que ves, dime lo que ves Aunque yo no pueda tenerlo en cuenta Seguiré viviendo personas Desde mi obligada inocencia ¿Será que estoy condenado a trabajar con una venta? ¿O será que soy? ¿Será que soy un prenda? ¿O será 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 que soy un prenda? ¡Vale!